Como tú, soñaba alguien como tú, alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte y llegaste tú, alguien que me hiciera el amor como tú, alguien que luchara así como tú, igual como tú, así como tú. Escucha lo que tenemos para ti, con espíritu de planeta y creatividad humana, muy creado para diferenciar entre los demás, el combo obvioso, sonando en alta. No miraba la vida pasar parado en la orilla, convertido en un juego que quise y no pude parar, me debí tanto amor tantas noches de golpe y no pude, disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad. Cuántas veces sentí de verdad que ya estaba perdido, caminando sin rumbo y andando nomás por andar, por momentos perdí la esperanza de estar ahí un día. Como tú, soñaba alguien como tú, alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte y llegaste tú, alguien que me hiciera el amor como tú, alguien que luchara así como tú, igual como tú. Así como tú, así como tú, así como tú. Como tú, quería alguien como tú, alguien que fuera mi huella, mi paro, mi guía y llegaste tú, alguien que me hiciera vibrar como tú, con esa ternura así como tú, igual como tú. Así como tú, así como tú. No juega. No juega. No juega. Que Foundá. Que aún estás en mi. Y me paso las horas mirando el reloj. Y me paso los días buscando el control de mi vida. Que eres tú, mi amor, de mi vida. Que eres tú, mi amor. Uff. Aquí estamos, demostrando que no somos puro, bla, bla, bla. Ella me mira con esos ojos negros que a mí me atraviesan intensos Para hacerle rayos X a mi rojo corazón Ella me habla con esos labios tan perversos y me ordena, ven, dame un beso Cuando sabe que no puedo y derrumba mi control Ella me toca sin tener que levantar un solo dedo Cuando suelto ese recuerdo de mi piel, enredada en su piel No me llames amor, si tú sabes no es cierto No me ofrezcas el cielo para llevarme hacia el infierno Con tu silencio, con tu silencio No me llames amor, tú bien sabes que siento Soy adicto al sabor del veneno en tu cuerpo Y desespero con tu silencio El combo, el combo, odioso, odioso, el combo, criminal Está mezclando para ustedes DJ Johnny de Jesús, DJ Robert Tu DJ favorito Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocía a todos Y contigo aprendí que el amor no le importa a quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Eso seré de quien no sabe nada Me ha sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no El combo, el combo, odioso, odioso Soñé que estuve en San Pedro ¿Ah? Como si ya hubiese estado allí Donde sentí su mirada Como si todo hubiese sido ayer Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Diseñador gráfico Diseñador gráfico Kevin Kevin Me Me El arte HD Con su rostro Hagamos Lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos Inmedidad La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos Lo que diga el corazón Hagamos Lo que diga el corazón Verás como se nos cambia la vida Tenemos que olvidar Y pronto sanar Y pronto sanará La herida Hagamos Lo que diga el corazón Siempre peleando Esto se tiene que acabar Vuelta 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 Siempre en el mismo lugar Suerte que tenemos Quien se acuerde de los dos Y hay un corazón que tiene Lo que te falta a ti Y hay un corazón que tiene Lo que me falta a mí Hagamos Hagamos Lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos Sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos Hagamos Lo que diga el corazón Cuando yo te vi No lo creía Y no sé Lo que sentía De pronto Sentí una brisa Y mi corazón Por ti agoniza Sé que me enamoró Sin pensarlo Y no sé Cómo evitarlo El amor llegó Inesperado Mujer prohibida Tu amor es prestado Botas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón El combo criminal Botas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor El combo odioso Pudiste haberme Dicho que no Que no sentías Que no sentías Nada por mí Que lo nuestro Nunca fue algo especial La vida cambia Y todo tiene final Una aventura Fue para ti Y fácilmente Y fácilmente Yo en tus redes Caí Un trago amargo Que de ti Recibí Ahora no sé No sé Qué será De mí Botas de lluvia No es el rocío Lágrimas Lágrimas que vienen El combo criminal Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darme a todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar Tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad Existe En el corazón Y qué más puedo yo decir Si no he podido borrar Las huellas Que dejaste en mi corazón Y qué más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me dejas tu amor Como lo hacías tu Necesito hoy Sentir en tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me dejas sentir Como lo hacías tu Mi cuello en el amor El combo criminal Quédate Esta es la última ocasión Que te lo pido Quédate Ya me cansé De tantas veces Repetirlo No sé quién diabos La cabeza te ha llenado Ni cuántas luces Panas te han iluminado Quédate Para pensar y meditar Para pensar y meditar Aún tienes tiempo Pero si cruzas esa puerta Te lo advierto Te lo advierto Que voy a echarte de mi alma A cualquier preso Voy a enterrarte bajo un muro de silencio No te detengo No te detengo Puedes estar completamente Bien segura Que con los años El dolor También se cura Y habré ganado Con tu adiós Para mi alma La convicción De superarlo Por la calma No te detengo No te detengo Te olvidaré Te extrañaré De mis adentros No negaré Que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré Toda esperanza Tu regreso Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Te olvidaré Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Cuando vuelvas tarde a casa Por favor no digas nada Solo quítate la ropa Y acuéstate Con tus manos en mi espalda Anunciando tu llegada Hasta mañana amor Que duermas bien Cuando la noche termina Justo en la mitad del alba Se avecina un nuevo día Y no estás aquí Es que atas o te diviertes Serme tan indiferente Y mientras tanto yo Me muero aquí Y pienso solo en ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Busco algo más Amor Que creer en ti En ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Creo enloquecer Creo enloquecer Está mezclando Johnny de Jesús DJ Robert Tu favorito Favorito Yo te di Todas las noches De mi amor Y vi Para acercarme más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez Otra vez No lloraré Uf Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré El combo Que puedo hacer Si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo Lo intentaré Adiós No resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé Que tuve tus noches De amor Nena Yo Te dejé entrar En mi corazón Nena Si Como loco Te quise morir Te quise morir Y tú Esa paz Que da un rayo De luna Nena Tú La que un día Amarré a mi cintura Ay, nena Sí Como loca Te diste a morir Me amaste a morir Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor Ni tu amistad Querida Me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte No, no, no No, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor No se siente Oh, sí Es que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Oh, no, no, no Oh, no, no Es que no entiendes tú Pero qué suerte Está mezclando para ustedes DJ Johnny de Jesús DJ Robert Amanece un nuevo día Lleno de tormentos Solo me voy caminando Con mi pensamiento No me importa Si es que es tarde Si está siendo frío Solo sé que tu recuerdo Borrar no consigo Sigue la lluvia cayendo Y mojando mi pecho Impaciente yo mirando Como cambia el tiempo Me sufro porque no me quieres Me sufro porque yo te amo Me sufro porque todos saben Que tu amor me hiere Maldita forma de querer Maldita forma de soñar Malditos besos de mujer Que me llevaron a pensar Oh, en la de corazón Como aquello sentí que vi Y me avergüenzo de las lágrimas Que lloré por ti Diseñando Diseñando Eving Mendes Una elegancia En los Covering Flyers Y preguntas por mí Kevin Que cómo me va A ver cómo tomé Tantas cosas que hablé De la soledad Que si estoy bien o mal Que si puedo reír O si puedo llorar Y preguntas por mí Por curiosidad Si quisiera decir Que te extraño a rabiar Que ya no puedo más No se me pasará No se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día En que te fuiste así No estoy Camino por las calles Sin pensar Oigo sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día En que te fuiste así No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Quiero ser sueño fugaz Que se pierden cada mañana Johnny de Jesús Entre el día sin poder vivir No quiero ser viento en tu mar Ni sentir que he gastado mi vida Robert Y al final ser caricia no más Si tú te vas Si tú te vas Todas las cosas No tendrían su valor Ni la tristeza Ni daría En cada rincón Si tú te vas Si tú te vas Lentamente acabarías Con mi piel Se secarían Se secarían las flores Y el manantial Si tú te vas Quédate, quédate Conmigo Quédate Quédate Yo sin ti no soy nada Quédate, quédate Conmigo Quédate Quédate Conmigo Aquí están Los que no comen cuento A la hora de sonar El combo criminal El Combo Oh Dios No te dejes engañar Una noche de fiesta Un escenario Tu silueta aparece entre la gente Yo cantando y mi voz entre meses Pues juraba que tú no vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Créeme No imaginaba Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Créeme Porque lo siento Que nunca más volvería a fallar en mis sentimientos Yo Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias Gracias por estar Conmigo Gracias por esta oportunidad Pensar Que te decía Nunca jamás podré alejarme De tu amor Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Pensar Solo me queda a mí Pensar No Este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón El combo odioso Yo Solo puedo darte amor Solo soy un soñador Te quiere más que nadie El combo criminal Sin embargo Junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora De tantas riquezas De tristezas Y de soledad Por eso Tú no me cambias a mí Prefieres vivir Junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor Me lo compras a mí Cuando quieres sentir El calor de esta piel Que así te quema Como fuego entre tus venas Y el amor Me lo compras a mí Nos adaptamos constantemente A las peticiones de usted El combo criminal El combo odioso Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso que sería De mis noches y mis días Sin tu amor DJ Robert DJ Johnny de Jesús Los que más roncan Váyalo Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo Camino del alba Sin ti, sin mí La vida estorba La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Si me corriendo Tras de un sombrero El combo criminal El combo odioso Ya sé que estás cansada Pero tenemos que hablar La semana pasada Nos íbamos a casar Pero no sé por qué De pronto te pusiste mal Tuvimos que salir Corriendo rumbo al hospital Deja de llorar mi amor Y dime la verdad Me dice el dog Lo que tú tienes Es algo normal Que solo fue un mareo Que se pudo controlar No tengas miedo Y dime ni una vez Lo que te pasa Que ya no aguanto más Este misterio Que me atrapa Juro por Dios Que nada malo Te pasará Ya me enteré Que aquel tipo Era un hombre casado Que se alejó de ti Como una estrella fugaz Porque no pudo expresar Su oscuro sentimiento Solo dolor y traiciones Se te supo dar Que barbaridad No puedo creer Lo que pasa contigo Mi amor Estoy enfermo Me mata el dolor De no tenerte más El combo odioso Reconozco mi error De lo que está pasando Culpable soy Sé que me estás cambiando Por otro amor Y me pregunto ¿Por qué te descuide? El combo criminal Sufro por ti Al recordar que un día A tu dueño Fui Por andar con horas Te perdí Y me pregunto ¿Por qué te descuide? Ahora dime ¿Quién ocupa mi lugar? Quiero saber ¿Quién es el dueño De tus caricias? El dolor Por no tenerte más Y de pensar Que alguien posea Lo que yo tuve Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejás Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Porque conmigo Conociste El amor El combo odioso Hoy Me siento triste Hoy Me han maltratado Y la tristeza Fiel compañera No me deja No me abandona Le entregué mi amor Pues yo la amaba En falso pisé No supe entender La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Este amor no te conviene Que llegó el momento Que llegó el momento De separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo Para pensar lo mejor Que has meditado mucho Sobre mi prohibida situación Que nada Podría brindarte Que olvide tus caricias Tu cuerpo Tu entrega Y tu sonrisa No puedo Sé que en cada sitio En cada calle En todas partes Estás tú Dime amor Cómo podría arrancarte De mi corazón De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Entiéndeme por favor Yo no te olvidaría Nunca si yo te entregue Mi vida Ahora no puedes dejarme No, no Te necesito a mi lado Espera No te apanes vida Espera por favor Es preciso que tú me des Si quiera una oportunidad No te vayas Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sin tu amor DJ Johnny de Jesús DJ Robert Cuídate con mi Cuídate Sé que no Sé que no Sé que no Ya podría olvidarme Bebé Sé que no No quiero vivir Si no estás aquí Devuélveme Sé que no Tu amor Ya podría olvidarme Sé que no Lograría frenar Estas ganas De estar siempre a tu lado Sé que no No podría olvidarme Sé que no Imposible entender Qué pasó Qué sucedió Porque me dejaste De que no Nunca podría olvidarte De que no Borraría jamás De mi mente Los momentos De pasión Que vivimos Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Salta la pieta 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 Gracias.